Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en nuestros talleres divertidos. El día de hoy les tengo un taller muy especial, nuestro taller de psicomotricidad para poder mover nuestro cuerpo, coordinar y cada vez tener mejor desarrollado nuestra postura, nuestro control del eje postural. Muy bien chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar, como siempre que trabajamos psicomotricidad, estar con ropa cómoda para poder movernos y sigarnos hacia las actividades. Necesitamos un espacio amplio, así como el mío, donde yo me pueda desplazar sin obstáculos, sin distractores, si por ahí hay alguien que está escuchando música, viendo televisión, viendo televisión, por favor, pedirles que apague, porque necesitamos concentrarnos unos minutos en nuestra actividad psicomotriz. Muy bien, una vez que tenemos esos requisitos para poder realizar de manera tranquila y oportuna nuestro taller, vamos a hacer esta linda canción que se llama Lento Muy Lento. Mis, pero una canción sí, porque la psicomotricidad la podemos trabajar de diferentes maneras, con circuitos o con canciones. Esta canción se llama Lento Muy Lento y es necesario que prestes mucha atención porque vas a hacer diferentes movimientos motrices, por ejemplo, va a haber momentos donde te vas a mover rápido, momentos donde te vas a mover lento, donde vas a tener que saltar, donde vas a tener que marchar, donde vas a tener que bailar, entonces vamos a tener que estar muy atentos. ¿Listo chicos? Ahora sí, vamos a hacer este verso. Escuchamos. Lento muy lento, vamos andando, lento muy lento y aquí nos paramos. Escuchamos. Lento muy lento, vamos andando, lento muy lento y aquí nos paramos. Y ahora Y ahora Para allá, marcho, marcho, marcho de derechito, marcho, marcho, escoldito y va. Mueve la cintura, 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 mueve la cintura. Vamos chicos, bailando. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, ábrela ya Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 no hay que parar Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar, flotar, no hay que parar Flotar, 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 flotar Muy bien, chicos ¿Vieron cuántos movimientos Hemos hecho? Hemos saltado Hemos mal bailado Hemos marchado Hay momentos donde hemos caminado Donde hemos caminado lento Momentos donde hemos ido rápido, rápido Hemos caminado en puntitas Hemos flotado Hemos marchado Y todo nuestro cuerpo Ha tenido que concentrarse Para poder hacer estos movimientos Muy bien, espero ver sus videitos Nos vemos, chao